El pasado sábado 24 de octubre tuvo lugar la ceremonia castrense, que puso fin a más de 14 años de participación de unidades militares españolas en Afganistán. Hoy hemos llegado al fin de nuestra misión aquí en Herat. Estos últimos meses han constituido un periodo de trabajo más intenso, si cabe, que las misiones anteriores. Tras la retirada de la bandera, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María, fue la encargada de presidir el acto donde se le hizo entrega de la enseña nacional que había sido arriada. La misión de las tropas españolas en Afganistán del desnudicio en 2002 hasta el día de hoy ha constituido sin duda uno de los retos más importantes y exigentes que han asumido las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos. Hoy, 27 de octubre, con el último vuelo procedente de Afganistán, culmina la participación española en tierras afganas que ha contado con la presencia de 30.000 efectivos. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.